Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del mapa de las escritoras de Castilla y León, que es un mapa elaborado por la Asociación El Legado de las Mujeres en un evento organizado por el Centro Documental de la Memoria Histórica en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Tiene que estamos encantados de celebrar este evento. Antes de seguir, brevemente, indicaros que por favor tengáis apagados los micrófonos mientras no habléis para asegurar una mejor escucha de todo lo que van a contar las intervinientes. Nada, simplemente decir, pues bueno, es una iniciativa súper interesante y pues que nos encanta que hayan aceptado participar y explicarnos en qué consiste este mapa y también en qué consiste la Asociación El Legado de las Mujeres. Por mi parte, no me voy a extender más, voy a dar paso a la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, que también muy bienvenida, es una vieja amiga y conocida de la casa y cuando quieras, Encarnación. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de volver a participar y de seguir todo lo que venís haciendo desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, pero esta vez estoy sorprendida porque cuando vi el título de lo que iba a ser este encuentro, el mapa de las mujeres en Castilla y León, pues era algo que, bueno, que desconocía, tengo que reconocerlo, que desconocía y tampoco conocía la Asociación El Legado de las Mujeres. Me ha parecido interesantísimo. O sea que, bueno, en ese sentido quiero felicitar por una parte al Centro Documental de la Memoria Histórica por acoger estas iniciativas tan interesantes y luego muy especialmente felicitaros y agradeceros a la Asociación El Legado de las Mujeres todo el trabajo que venís haciendo y como de forma transversal en un espacio tan importante como el educativo, que en realidad es el espacio en el que hay que invertir y donde la inversión yo creo que debería ser segura con el tiempo, pues bueno, venís a poner de manifiesto un poco y acercar a las mujeres como protagonistas en el desarrollo, en este caso, en el desarrollo social y cultural de nuestra propia comunidad autónoma, ¿no? He visto que, bueno, que hacéis un recorrido muy interesante por toda la historia, desde, bueno, pues Beatriz Galindo, desde Teresa de Jesús, grandes mujeres o Lucía de Medrano, grandes mujeres que han estado en el siglo de oro, pero digamos al siglo XXI con muchas de vosotras que hoy estáis aquí, que sois compañeras algunas de la academia, pero en todo caso todas comprometidas con la enseñanza y eso es importante, ¿no? Yo creo que he visto también que tenéis proyectos interesantes y que este es el principio, o sea que queréis avanzar y eso creo que es para felicitaros pero también para apoyaros y en ese sentido yo desde la subdelegación de gobierno en la medida que sea posible podéis contar con el apoyo porque me parece una iniciativa importante y una inversión, bueno, pues como os decía al principio, muy segura, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte nada más porque sé que tenéis que intervenir muchas que es lo importante, yo sé que voy a disfrutar, entonces, bueno, pues daros las gracias nuevamente por el compromiso que tenéis con este proyecto porque yo creo que desde aquí buscáis hacer una sociedad mucho más completa y además hacer justicia también a las mujeres y a nuestra aportación, ¿no?, al desarrollo, bueno, pues económico, social, cultural, científico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que estáis haciendo que es enseñar a la igualdad es lo que nos va a permitir también vivir en la igualdad. Muchísimas gracias y os mando un abrazo y todo el apoyo. Gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Ahora voy a dar paso a una de las vicepresidentas de la Asociación El Legado de las Mujeres, Trinidad Sánchez, Catedrática Honorífica del Instituto de Enseñanza Secundaria de Baguada de la Palma. Ya, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la subdelegada por las palabras que nos ha dedicado. Todas son bienvenidas. Voy a presentar El Legado de las Mujeres. Es una asociación nacional de profesorado que tiene como objetivo principal dar visibilidad a las mujeres en los contenidos de la educación secundaria. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende las edades de 12 a 16 y es el momento de formación en que las chicas necesitan tener más referencias femeninas para oparse, para empoderarse y para tener modelos que les sirvan para cambiar los roles que tradicionalmente les ha asignado la sociedad. La ausencia de referencias femeninas, constatadas por un estudio que hizo Ana López Navajas hace 10 años en la Universidad de Valencia, perdón, fue la que nos ha dado pie para ver que en los libros de texto, que fue donde hizo el estudio Ana López Navajas, vio esa ausencia de referencias femeninas en los libros de texto de las alumnas y de los alumnos de secundaria. Entonces, la presencia femenina no llegaba al 7,6%. Entonces, ese creímos que era uno de los principales motivos por los cuales las mujeres acaban teniendo un techo de cristal que a veces conduce a circunstancias mucho más negativas como puede ser la violencia de género y es porque las chicas no tienen modelos. Entonces, a partir de ahí, hace dos años nos pusimos en contacto desde el Instituto Baguada de La Palma con Ana López Navajas, que era una mujer que en este sentido había hecho el estudio sobre el porcentaje de mujeres en los libros de texto. Nos pusimos desde el Instituto de la Baguada en contacto con Mercedes Gómez Blesa, que ya llevaba muchos estudios sobre las mujeres del 27, sobre Carmen de Burgos, etc. Sabíamos que era un especialista en la materia y con otros institutos de Salamanca y, a partir de ahí, pensamos que había que ponerse a trabajar e incluir a las mujeres, a todas, a las escritoras, a las científicas, a las periodistas, a las artistas, etc., en los libros de texto. Es el momento educativo en que las alumnas deben conocer y también los alumnos, porque así aprenden a respetar más a las mujeres, es educar en igualdad. Entonces, en octubre del 19, en el Instituto Baguada de La Palma, profesorado de Valencia, de Castilla y León, profesorado también de Andalucía, nos juntamos y ahí se fundó la asociación El legado de las mujeres con el objetivo principal de, no solo de crear materiales para llevarlos al aula, sino de que estuvieran en los libros de texto. Entonces, la sede de esta asociación es el Instituto Baguada de La Palma, aunque es una asociación de ámbito nacional, pero no está en Madrid la sede, la sede está en Salamanca y ciertamente estamos recibiendo los apoyos de la Junta de Castilla y León y de todas las personas a las que nos vamos dirigiendo, a todos los representantes de educación, etc. Sin embargo, el proyecto en el que estamos ahora, con el que estamos vinculadas, el que está vinculada a la asociación, es un proyecto que le han concedido, es un Erasmus educativo europeo, un Erasmus Plus, que le han concedido a la Consellería de Valencia. Y en ese proyecto, el legado de las mujeres, que es esta asociación que estamos explicando, en la que también hay hombres, hay muchas mujeres, pero también hay hombres, esta asociación es una de las piezas claves, junto con otras ocho piezas, miembros, socios, de ese proyecto Erasmus, que tiene una dotación muy importante de más de 300.000 euros, con lo cual se va a proyectar con otros socios europeos, como son Glasgow, como son Institutos de Roma, también de Lituania, y también España, Valencia, pero también muchos institutos socios de España, e incluso editoriales, que se han puesto en contacto con nosotras, como Bromera, USM, y es muy interesante que haya editoriales, porque eso da apoyo y continuidad y estímulo al proyecto. Es decir, el proyecto va a durar tres años, es un proyecto a largo plazo, durará tres años, y durante ese tiempo haremos cinco productos intelectuales, una base de datos, en la cual interviene el legado de las mujeres, es decir, cada socio de los nueve socios que somos, un instituto de Roma, otro de Valencia, la Consellería de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, Glasgow, Vilnius, etc., cada uno tiene su cometido para realizar estos cinco productos intelectuales de los que hablaba. Los productos son la base de datos, en la cual se volcarán a todas las autoras, matemáticas, biólogas, cineastas, escritoras, músicas, con fichas de actividades de trabajo, con las obras, y eso todo estará accesible en esa base de datos para que esté al servicio de los institutos, de los colegios, de las instituciones, y por supuesto de las editoriales, de forma gratuita, para que lo incluyan en los libros de texto. Esas editoriales han puesto en contacto, pero lo puede usar la editorial que quiera. Está abierto, porque para eso tenemos el proyecto que nos está financiando esa potente base de datos que está elaborando una empresa informática, Analyticae, y a partir de ahí, pues, se harán, una vez que hagamos la base de datos, que estará disponible en febrero del 22, es decir, al año que viene, esta es una buena noticia, ya estará disponible esa base de datos. Por supuesto, se difundirá, haremos un acto de presentación muy importante, ya los representantes educativos han puesto en contacto con nosotras para darle difusión, y nos interesa que desde todos los ámbitos de bibliotecas, de instituciones, de institutos, se ponga ya en conocimiento la base de datos, y cuando vayan saliendo los otros productos intelectuales, que aún no he citado, como son tres catálogos de artistas, de mujeres, uno será de artistas, de pintoras, escultoras, un segundo catálogo de músicas, que se traen a disposición de los conservatorios, y el otro será de escritoras. Entonces, también el legado de las mujeres participa en los catálogos. El legado de las mujeres, cada institución, cada socio de estos nueve participa en aquello en lo que tiene mayor experiencia y puede hacerlo mejor. El legado de las mujeres, nuestra asociación, en la que ya somos unas 40 personas, y llevamos apenas año y medio desde octubre del 19, el legado de las mujeres se ocupa, junto con algunos institutos más que se han hecho socios, hay muchos socios de Andalucía, de Valencia, de Salamanca, muchos institutos que se han asociado para colaborar, pues el legado de las mujeres se ocupa de esa base de datos y se ocupa de los catálogos, pero otras instituciones hacen otras tareas. Bien, esperamos que con todos estos, productos, el quinto no lo he citado porque veo que me estoy alargando muchísimo, es un curso de formación en STEM, es decir, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que llegará a asesores de enseñanza media, asesores del CAP o del máster de secundaria, a profesorado de universidad, etcétera, etcétera. Y nosotras lo que pretendemos en esta asociación que está participando en ese gran proyecto Erasmus donde ya somos 140 personas, es decir, en el proyecto Erasmus solo de España, porque también hay personas que se han ido apuntando tanto a la asociación como al proyecto, independientemente, sin estar en la asociación, sino vinculada a otros institutos, etcétera, hay 140 personas y alguna de estas personas procede de Cataluña, del País Vasco, hay absolutamente especialistas de todas partes que están colaborando y que quieren participar en el proyecto porque les está pareciendo necesario, interesante, importante y creemos que va a ser la forma de que se acabe con las desigualdades que desde el ámbito educativo, desde el sistema educativo, con esos libros de texto, estamos reproduciendo y estamos educando en la desigualdad y el cometido de esta asociación es acabar con esas discriminaciones que desde los propios centros escolares estamos impartiendo a los alumnos. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentar tanto nuestra asociación como el Women's Legacy, que es el proyecto internacional, transnacional que estamos llevando a cabo ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Trinidad. Ahora daré pasa a Mercedes Gómez Blesa, también vicepresidenta del Legado de las Mujeres y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ella ya os explicará en qué consiste ese mapa de las escritoras de Castilla y León e irá dando paso a cada una de las intervinientes para que hablen de las escritoras de cada una de las nueve provincias. Mercedes, cuando quieras. Muchas gracias, Marta, Marta Marcos y Manuel Melgar por acogernos en esta casa. Nunca se me hubiera ocurrido un mejor lugar para presentar el mapa de las escritoras castellano-leonesas que el centro de la memoria histórica, porque es una forma de hacer memoria histórica, de hacer justicia histórica, el ir recuperando los nombres de autoría femenina, las escritoras de autoría, las escritoras de esta comunidad. Bueno, uno de los objetivos que también nos planteamos la Asociación del Legado de las Mujeres cuando la constituimos, no solamente es participar en este proyecto europeo, sino también recuperar, hacer una labor de investigación de todas las mujeres que habían dedicado su tiempo y su vocación a la escritura. Y en ese sentido, bueno, la idea partió de Trini Sánchez, que fue la primera que empezó a hacer el mapa de Andalucía y fue recuperando, a través de un análisis histórico, pues todos los nombres femeninos que al menos tuvieran dos obras publicadas y que, bueno, fueran meritorias para destacar. En ese sentido, iniciamos una labor y por ahora, hasta la fecha, llevamos hecho el mapa de Andalucía, de las escritoras de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-León, de Galicia. Estamos terminando también el de Castilla-La Mancha, estamos también empezando el de Asturias y también el de Aragón. Por tanto, nuestra intención es hacer el mapa completo de todas las comunidades autónomas para recoger este rico tejido de autoría femenina y realmente señalar la presencia de las mujeres, sobre todo cuando se hacen los recuentos generacionales, que, como ya sabemos, los nombres femeninos se quedan siempre en el olvido y creo que esto es una labor de justicia histórica, de memoria histórica y una labor necesaria, que no digan que no estamos ahí donde tenemos que estar. ¿Qué objetivo un poco tienen estos mapas? Os voy a hacer una pequeña introducción y luego os presento el mapa de Castilla-León. ¿Qué objetivo? Pues yo creo que este mapa o estos mapas literarios permiten hacer un análisis sociológico de la literatura. Es decir, cómo muchas veces las circunstancias, las condiciones de formación y de educación de la mujer están en íntima relación con la producción literaria femenina. Es decir, cuanto más se forma y cuanto más preocupación hay de las instituciones por la formación y educación de la mujer, eso se relaciona claramente con la producción literaria de autoría femenina. Además, estos mapas, además de hacer, por supuesto, un análisis genealógico de la literatura española en femenino, también nos permiten analizar si hay redes, redes de mujeres, redes literarias, incluso, podríamos decir, grupos generacionales. Normalmente, las mujeres buscan a otras cómplices como receptoras literarias y en ese sentido se van creando redes de mujeres que permiten analizar realmente si en una determinada comunidad se puede crear o existe una generación literaria. Os remito, por ejemplo, a la generación del 27, cómo hemos descubierto a través de las cartas de las mujeres de esta época, aunque no hicieron un acto fundacional como tal generación, sí que hemos visto la estrecha complicidad que había entre esta playa de mujeres y cómo el apoyo de unas y otras, el intercambio de textos, fueron creando el tejido literario de esa generación también. Muchas veces también me parece que es importante destacar, poner en valor o poner en el centro la periferia y no entendiendo la periferia como un menosprecio de un valor, de una obra valorada en menor medida, sino hay muchas mujeres que deciden hacer su labor creativa o creadora en el lugar donde nacen o donde desarrollan su trabajo y que no intentan tanto buscar una fama literaria yéndose al centro o a las grandes capitales, sino que hacen una obra literaria muy digna y de una manera mucho más silenciosa, sin el bombo de los grandes medios. Y creo que es importante el papel que tiene este mapa también para poner en evidencia, para poner en el centro de las miradas estos nombres de mujeres creadoras que han vivido o que viven en comunidades alejadas del centro y que no por ello tienen menos mérito literario. Yo creo que es una labor también de reconocimiento de esa autoría femenina. Por otro lado, conocer el nombre de las escritoras permite también por parte de las instituciones públicas el recordar los nombres y que se tengan presentes a la hora de inaugurar colegios, institutos, calles. Es decir, que la presencia de las mujeres escritoras no solamente esté en una enciclopedia o unos libros de texto, sino que también forme parte de la huella que puede dejar y que existe dentro de una ciudad. Normalmente, cuando se inaugura un colegio y se busca un nombre para ese colegio, una estación o lo que sea, pues a veces no se ponen nombres femeninos porque se desconocen. Entonces, esta labor de los mapas también es una forma de tener presente y poner al alcance de la mano de las instituciones y de la gente en general la presencia de estas mujeres. Bueno, pues dicho esto, yo creo que os voy a compartir pantalla para que veáis el trabajo que hemos hecho. Voy a compartir pantalla con el mapa de Castilla y León. ¿Lo veis? Sí. Pues mire, mirad, en general son muchas las escritoras que hemos rescatado desde los orígenes, casi del castellano hasta ahora, hasta el momento presente. De cada provincia solamente hemos destacado cronológicamente de diferentes épocas a seis mujeres. Hemos intentado que se repartan entre los diferentes siglos en los que ha habido obras de autoría femenina en cada provincia y bueno, una vez que pinchas en cada una de estas provincias nos sale el listado completo de cada una de las mujeres que intervienen en cada provincia, nacidas ahí. Ya os digo que hemos entresacado a aquellas mujeres que tienen dos obras al menos publicadas y hemos tenido por supuesto en cierta manera rajatabla el criterio de haber nacido dentro de la comunidad aunque incluso a veces desarrollan su vida creativa en otra región o en otra provincia diferente. Si clicamos esto es un mapa interactivo si clicamos por ejemplo en la provincia de Valladolid además de las cinco de las seis personas que nos aparecen a ver si comparto pantalla un momentito que comparta esta pantalla ahí nos salen las escritoras de Castilla y León por ejemplo de cada provincia como veis y si clicamos por ejemplo Valladolid pues nos saldrían aquí tenemos cada una de las provincias si clicamos sobre el nombre de una mujer a su vez ya va a ser la tercera que comparto a ver si soy capaz nueva función aquí pues nos sale por ejemplo una biografía un enlace hacia una de las biografías mejores más completas que hemos encontrado en la red bueno como veis es una manera fácil creo que es una manera bastante ilustrativa de poder presentar este mapa este rico mapa de mujeres lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de las mujeres más destacadas de cada provincia yo voy dando paso a cada una de las personas que hemos hecho o hemos colaborado en la elaboración de este listado en las provincias en cada una de las provincias y vamos a seguir un orden alfabético entonces voy a pedir por favor a Carmen Teresa Martín que nos hable de las mujeres de Ávila cuando quieras Teresa hola buenas tardes a todos bueno yo voy a comenzar centrándome un poco en la figura como no podía ser de otra manera de Mitocaya de Teresa de Jesús y bueno pues quería deciros que gracias a la trascendencia que la publicación de las obras de Teresa de Ávila tuvo para el resto de las escritoras y para la literatura española la provincia de Ávila tiene el privilegio de contar con una de las pocas autoras que no ha permanecido en los márgenes las escritoras de la época renacentista se encuentran hasta las aportaciones de Teresa de Jesús con una ausencia de tradición literaria propia a pesar de que a lo largo del siglo de oro español podemos contabilizar a más de 500 literatas la mayor parte de ellas aparecen a finales del siglo XVI y durante el XVII estas escritoras incluso las humanistas tuvieron un grado de conciencia autorial muy bajo y hasta la llegada de Teresa de Ávila fueron consideradas excepciones aunque entre ellas se encontraban mujeres que llegaron a impartir clase en la universidad solían escribir para unos ámbitos semiprivados o semipúblicos y estaban muy relacionadas con la oralidad en la mayoría de sus discursos aunque después muchos de estos pasaron a lo escrito sin embargo esta situación cambiará para siempre con la publicación de las obras de Teresa de Jesús en 1588 porque con su obra impresa se rompió definitivamente la barrera que impedía a las mujeres expresarse públicamente Teresa de Ávila representa uno de los hitos literarios de la época y de toda la literatura española y no sólo por sus importantes contribuciones a la poesía mística y religiosa que la convierten en una figura de referencia inexcusable como señala Nelken si se tratara de condensar en una sola figura todo el misticismo cristiano para oponerlo representativamente al originado por otros cultos ninguna figura podría presentarse tan acabada tan múltiple y tan entera en sus diversas facetas como la de la doctora de Ávila para muchas escritoras ha supuesto el punto de partida la referencia su forma de escribir ha dejado una huella indeleble hasta el presente en la escritura femenina y también en la masculina y al mismo tiempo su obra significó un cambio para las escritoras en España las mujeres encontraron en Teresa de Ávila su mejor modelo y escudo porque con su obra impresa se rompió definitivamente la barrera que impedía a las mujeres expresarse públicamente en adelante religiosas y seglares iniciarán una progresiva apropiación del derecho a escribir y a publicar alcanzando en los primeros decenios del XVII una proyección y respeto públicos impensables poco tiempo antes a partir de entonces y hasta el siglo XVIII cuando decae se multiplican las autoras que escribieron literatura mística y religiosa y que dieron forma a esta escritura cientos de monjas dejaron constancia escrita de su vivencia religiosa sin ir más lejos un nutrido grupo de abulenses como veremos ahora por último debemos remarcar que la huella de Teresa de Ávila se traduciría en otros dos importantes aspectos un cambio en los géneros que elegirán las autoras donde pasamos a encontrar mucha más poesía de carácter petrarquista y publicaciones literarias y muy importante el camino que se abrió a la escritora profesional cuyas mejoras representantes son María de Zayas o Ana Caro Mayen además de Teresa de Jesús queremos destacar a otras autoras relevantes de la provincia de Ávila la monja cisterciense y escritora mística del siglo de oro María Vela y Cueto Josefina Carabias una de las primeras periodistas de España y la primera corresponsal en Estados Unidos quien además de numerosas obras de no ficción escribió narrativa y teatro la reconocida novelista y poeta Teresa Barbero la periodista y escritora prolífica Rosa Martín Villacastín la escritora polifacética Nieves Álvarez Martín estas seis autoras ocupan un lugar privilegiado en el mapa de Ávila sin embargo también es necesario recordar por un lado un nutrido grupo de religiosas en su mayoría carmelitas que escriben durante los siglos XVI a XVIII y entre cuyos escritos se encuentran vidas y cartas en la línea de Santa Teresa por otro lado destacan cuatro escritoras que sobresalen en los siglos XX y XXI la poeta María Guerra voz mediano la dramaturga Rosa Hurtado la novelista Palma Peña y la poeta y narradora María Eugenia Hernández Grande muchas gracias muchas gracias Carmen digo Teresa Carmen Teresa vamos a pasar ahora a la provincia de Burgos y nos lo va a contar Reyes Arenales cuando quieras Reyes buenas tardes no sé se me oye sí bueno vamos a ver entonces las primeras escritoras burgalesas de las que tenemos noticia no sabemos si hubo otras antes pertenecen a los siglos XV y XVI que es un momento de implosión cultural el pre-renacimiento el renacimiento y también de escritura femenina la primera de ellas es Teresa de Cartagena se la considera la primera escritora en castellano del siglo XV pero no fue la única esta religiosa procedía de una familia de conversos gente de cultura que favoreció en ellas interés por las letras que después en el convento se vio reforzado por la compañía de otras monjas también letradas y la posibilidad de acceso a los libros Teresa de Cartagena padecía sordera y esto le produjo un sentimiento de soledad de angustia que le impulsó a buscar una vida más espiritual en los tratados de Teresa de Cartagena pues se aproximan a la mística conservamos de ella dos tratados que son la arboleda de los enfermos y admiración de las obras de Dios después 50 años más joven Florencia Pinar ya a caballo entre el XV y el XVI suponemos que era una mujer de clase aristocrática lo que también le permitiría el acceso a la cultura es una poeta de cancionero escribe una poesía al estilo de la poesía de cancionero según las normas del género es decir poesía de amor que presenta el amor como un sentimiento mezcla de felicidad y dolor en un lenguaje muy conceptista y con la particularidad de hacer alusiones sexuales veladas fue la primera mujer que participó en justas poéticas y una de las pocas que fueron incluidas en el cancionero general que no es poco mérito en ese momento después de estas dos tenemos un espacio oscuro no sabemos si hubo muchas escritoras en ese momento pero en el primer tercio del siglo XX un momento otra vez de esplendor cultural tenemos dos escritoras de carácter muy distinto una de ellas es Mari Crucebro que por la edad pertenecería a los escritores novecentistas al grupo del novecentismo pero probablemente por su formación por el ambiente en que se movía ella escribe más una literatura de tipo regionalista localista escribe conferencias novelas obras de teatro y sobre todo se la conoce por las memorias de una burgalesa el género memorialístico también es muy característico de las mujeres la otra mujer de este periodo no necesita presentaciones bien conocida es María Teresa León conocida por muchos no es como la mujer de Alberti pero Teresa tiene mérito propio no fue Alberti quien la introdujo en el mundo de la cultura le viene de su madre y de su tía María Goiri y es una mujer de una actividad incansable desde el punto de vista político cultural literario escribió cuentos artículos novelas teatro hasta guiones cinematográficos con una estética que comienza en la vanguardia que es cuando es joven y después va evolucionando hacia el realismo socialista y en fin ya en nuestros días pues claro el elenco que tenemos es mucho más amplio hemos escogido dos porque tenía una producción consolidada pero hay más una de ellas es Carmen Plaza que aunque vive en Barcelona es nacida en Burgos es economista de formación y de trabajo pero trabaja también como traductora y tiene una intensa y variada producción literaria sobre todo relatos y poesía de gran calidad y la más joven del grupo es una autora teatral María Velasco que aunque nacida en 1984 es decir todavía muy joven tiene ya más de una decena de obras dramáticas publicadas sobre temas de actualidad con un teatral muy novedoso muy muy propio muy innovador y es uno de los nombres reconocidos de la dramaturgia española de hoy así que nos alegramos de tener ya gente tan joven y tan conocida Muchas gracias Reyes nos va a hablar ahora de la provincia de León Trinidad Sánchez cuando quieras Trini Hola hola otra vez bueno pues León es de las provincias más prolíficas según la investigación que hemos llevado a cabo hay una gente Teno y yo misma de Castilla y León bueno también Valladolid y Salamanca en primer lugar vamos a citar a Egeria Egeria pertenece al siglo IV sobre los tenemos datos del año 381 escribe en el latín vulgar hablado en esa época temprana y lo que conocemos de ella es un itinerario hacia los santos lugares ella hizo ese viaje fue escribiendo fue recogiendo lo que iba escribiendo y ya tenemos un texto de ella en latín vulgar del siglo IV no tenemos muchos datos de Egeria sabemos que estaba en Constantinopla hacia el 381 384 que es lo que está datado pero no sabemos ni cuándo muere ni cómo fallece ni otra circunstancia más y esta es la más antigua que tenemos que es del siglo IV esto en León después de Egeria tenemos que citar a otra escritora que nace en 1918 que es Eva González Hernández también es muy curiosa porque escribe en lengua leonesa tiene una una obra que se llama se titula Historia de la mía vida que cuenta sus experiencias en la juventud en la guerra y todos aquellos momentos turbulentos que se vivieron y se conserva una obra bastante voluminosa excepto las cartas se conserva se conoce todo lo que tiene Eva González Fernández no sé si os he comentado que es de Palacios del Sín de esa zona de León posteriormente en 1926 nace una autora que incurre en una de las circunstancias a las que acuden muchas de las escritoras y es utilizar el apellido del marido para ser más conocida hablo de Josefina Rodríguez Álvarez que la conocemos como Josefina R. Aldecoa porque cuando enviudó adoptó el apellido de su esposo que era Ignacio Aldecoa pero ella no había necesitado tener el apellido del esposo porque Josefina Aldecoa fue una narradora bueno mejor que Josefina Aldecoa Josefina Rodríguez Álvarez fue una narradora y pedagoga extraordinaria que escribió cuentos relatos novelas lo más conocido es pues la autobiografía una trilogía autobiográfica que es historia de una maestra mujeres de negro y la fuerza del destino fue muy premiada tuvo el premio de Castilla y León y murió en 2011 posteriormente en Vegellina de Órbigo nace Elena Santiago en 1936 voy haciendo un orden cronológico por las seis escritoras del mapa sin detenerme mucho es una pena que el tiempo lo tengamos tan tasado porque de verdad desde Geria hasta la última son extraordinarias bien pues estaba diciendo que Elena Santiago es una novelista de Vegellina de Órbigo tocó también la literatura infantil escribió también prosa poética novela etcétera y recibió bastantes premios recibió el premio Rosa Chacel y también recibió el premio de Castilla y León de las letras a lo mejor esta os suena más porque ha fallecido recientemente en enero de 2021 posteriormente en el 64 en Benvibre nace Ángeles Basanta es poeta y periodista también estuvo Galardo quien en premios veis que voy porque para situarlas en el en el mapa pues cogemos a las que están más premiadas etcétera vamos buscando con mucho rigor el premio nacional de poesía ciudad de Leganés también fue finalista en el 2000 en el premio Adonais y aparte de obras colectivas y de trabajar en diversas revistas tiene tres libros de poemas poemas de la inexperiencia tan solo un gesto y arde la zarza y ahora vamos a la más joven pero no por ser la más joven es peor es no voy a decir tampoco la mejor pero es una de las poetas más reconocidas del momento tanto en España como fuera de aquí hemos hecho una excepción con estoy hablando de Raquel Lanseros Raquel Lanseros hemos hecho una excepción con ella Raquel Lanseros y digo que hemos hecho una excepción porque lo normal como ha explicado Mercedes es seguir el criterio de ubicarlas en el lugar de nacimiento pero con Raquel Lanseros nos pusimos en contacto las del legado para ver dónde la ubicábamos el primer mapa que se hizo fue el mapa andaluz que lo hicimos el año pasado y cuando lo estábamos construyendo como Raquel Lanseros había nacido en Jerez pues nosotras ubicamos la colocamos en el mapa de Cádiz y además en el mapa porque es premiadísima conocidísima y si no la conocéis os pido que por favor leáis sus poemas es una poeta extraordinaria entonces cuando la colocamos en el mapa de Cádiz las poetas conocidas allí de Andalucía con las que hablábamos o gente que consultábamos tenemos un poeta tenemos en el legado de las mujeres hay hombres también y hay dos hombres andaluces y uno de ellos es poeta y entonces nos pusimos en contacto a ver qué hacíamos con Raquel Lanseros que sabíamos que había nacido en Jerez de la frontera porque sus padres estaban allí destinados como maestros esto nos pasa a muchísimos enseñantes que mi hija es cordobesa y a lo mejor ella se siente que es almantina pero ella dice no, yo soy cordobesa pero no era el caso de Raquel Lanseros entonces las poetas jerezanas nos dijeron no le va a gustar nada verse en el mapa de Cádiz no se siente andaluza nos devanamos los sesos no sabíamos dónde colocar a Raquel Lanseros entonces nos pusimos en contacto con ella y le preguntamos que si la colocábamos en qué ciudad la colocábamos y nos dijo en León y es que a Raquel Lanseros le pasaba lo que Antonio Machado que no tenía el corazón donde nació a la vida eso es lo que decía Antonio Machado y a Raquel Lanseros le pasaba eso y esto nos lo demuestra no sólo lo que ella nos dijo cuando le preguntamos dónde te situamos sino en su último libro Matria uno de sus últimos libros Matria que ha sido premiado con el Premio Nacional de la Crítica en 2018 también con el Premio Andalucía de la Crítica en el mismo año y en su libro Matria donde va buscando las raíces los orígenes etcétera nos damos cuenta de que ella lo que quiere es la casa de sus padres es un poema bellísimo en el que cuando estábamos intentando situar a Raquel Lanseros en Cádiz sabiendo que sus padres procedían de esta zona y leyendo estos poemas había que consultarle dice Raquel Lanseros en un poema bellísimo que se titula Epifanía en la boca comienza con estos versos la tierra natal cubre como un tatuaje la piel preliminar bendita sea la casa de mis padres y termina ese mismo poema Epifanía en la boca con estos versos el sol puede salir de noche yo no he vuelto a olvidar quién soy de dónde vengo la casa de mis padres es sin duda la patria íntima y ella se ha forjado en gran medida la identidad a base de la memoria del recuerdo del recuerdo de sus antepasados que es muy importante en la obra de Raquel de Raquel Lanseros y no creo que nadie se extrañe de que hayamos situado a Raquel Lanseros en León habiendo nacido en Jerez porque Clarín no creo que produzca ninguna sorpresa cuando pensemos que está situado en Oviedo en Asturias etcétera Clarín nació en Zamora y Clarín decía me nacieron en Zamora y eso le preguntamos a Raquel Lanseros te nacieron en Jerez y a partir de ahí creemos que que esta poeta que es la más reconocida es de los nacidos en la década de los 70 la más reconocida nacional internacionalmente está traducida al inglés al francés al italiano al holandés al indi al turco al hebreo al griego al ruso al armenio al serbo croata al árabe y al portugués y además de ser una poeta tan traducida tan extraordinaria cerca de 200 críticos de más de 100 universidades entre ellas Harvard Oxford Columbia la han elegido la poeta más relevante de la lengua española nacida desde 1970 no le voy a citar todos los libros que tiene porque me he entretenido mucho pero en el 16 aparece esa momentánea eternidad que con el título ya nos indica que una de sus mayores preocupaciones es el paso del tiempo esa momentánea eternidad y se percibe en estos versos que dice escribo porque intuyo que mi ambición mayor es volver a nacer en esa momentánea eternidad tiene recogidos cinco libros los que escribió entre 2005 y 2016 y los cinco fueron premiadísimos no voy a citar todos los premios que tiene bien pues miren como los grandes poetas pues sus temas son el amor el paso del tiempo la existencia pero también le da muchísima importancia a la resistencia a la libertad a los problemas de la naturaleza a los problemas que tenemos hoy todos los que vivimos y habitamos este mundo y bien ya para terminar como me he entretenido tanto con pero es que no podía ser de otra manera porque creo que Raquel Lanceros merece que le demos el lugar que tiene y que tengamos ahí matria matria que es su obra de la memoria del recuerdo de la casa de sus padres y donde reconstruye su identidad pues para terminar tengo que citar simplemente decirles que fuera del mapa tenemos a 28 escritoras leonesas que se pueden consultar dentro en el pdf que les ha mostrado Mercedes y que entre ellas lógicamente como en tantísimas provincias no sólo de Castilla y León también de Andalucía etcétera etcétera hay entre ellas cinco religiosas muchas gracias y doy el paso a Mercedes para que presenta mi próxima compañera muchas gracias gracias Trini vamos a ver a conectar ahora con Begoña Alonso que nos va a hablar de las escritoras de Palencia cuando quieras Begoña muchas gracias Mercedes y muy buenas tardes a todos bueno mi turno corresponde a la provincia de Palencia Palencia que es una tierra que bueno por lo que pude conocer cuando estuve allí trabajando estrenándome con las primeras clases de literatura viendo los palomares y los oteros pues descubrió para mí que puede ser y es por expresarlo con las palabras de Amalia Iglesias un buen lugar para el fuego para el espacio poético y que no ha dejado de prestar su valioso caudal literario al pasar de los siglos mientras fluyen las aguas del río Carrion por eso en las orillas de ese paisaje podemos decir que prendió ese quehacer literario de las mujeres muy tempranamente mujeres que fueron nobles y religiosas o ambas cosas a la vez y que bueno de las que citaré en un primer grupo por ejemplo a infantas como Blanca de Castilla aunque de ella solo conservamos cuatro o cinco cartas a damas de la reina como la condesa de paredes humanista y muy aficionada al teatro que al quedar viuda sigue ese modelo teresiano del que nos hablaba Carmen Teresa ingresa en un convento carmelita de Malagón y desde allí escribe el seudónimo desde luego bajo seudónimo para eludir a la inquisición allá en el siglo XVII bueno entre el siglo XVIII y XIX también están Nicolása Javier Alguero y Alvarado que escribe en el ámbito del monasterio esta vez en el de las huelgas de Burgos bueno un segundo grupo lo formarían las escritoras que fueron vistas al tiempo que también narradoras o dramaturgas estas se sitúan entre finales del XIX y principios del XX o incluso pleno siglo XX a finales del XIX destaca Sofía Tartilán que llegó a ser directora de una publicación La ilustración de la mujer y desde allí como feminista militante defendía con sus artículos una mejor educación para las mujeres María Teresa Borragán también fue periodista pero en este caso destaca en el primer tercio del siglo XX como dramaturga no sólo como autora también directora y empresaria del Teatro Martín de Madrid y como representada en su propia ciudad en el Teatro Principal bueno ya en la década de los 50 también entre el periodismo y la narración encontramos a Enriqueta Antolín que fue periodista en el país y que en este caso se decantó por la literatura infantil y juvenil y a Lourdes Ventura cuya obra narrativa deja ya un interés por los temas más digamos de preocupación femenina que incluyen la sexualidad de las mujeres la violencia de género Lourdes Ventura también desarrolla una gran actividad como estudiosa de la literatura escrita por mujeres en artículos y en conferencias hablando de Virginia Woolf de Duras fin de Rosa Chacel bueno y por último para no alargar demasiado mi intervención pues mencionaría a las poetas poetas del siglo XX y XXI en este caso da gusto decir que algunas ya son personalidades reconocidas publicadas y premiadas merecidamente es el caso de Esperanza Ortega fue premio Gilda de Vierna en 1995 y el de Amalia Iglesias que cuenta con una extensa obra poética me detengo un poquito en el caso de Amalia para decir que bueno recibió el premio Adonais con apenas 22 años cuando todavía era una estudiante de cuarto de filosofía en 1984 por esa obra cuyo título ya he citado Un lugar para el fuego este premio desde luego la sitúa de lleno en el panorama poético de los años 80 y desde entonces no ha dejado de escribir y de publicar y esa actividad va en paralelo con su actividad como antóloga recuperando también las voces de la escritura femenina y como agente cultural en la actualidad colabora con la revista de Occidente y el norte de Castilla pero también podría ser muy interesante recordar que en el periodo en que trabajo para Diario 16 Amalia Iglesias pudo conocer muy de cerca a María Zambrano y que estableció con ellos en sus últimos años una relación muy estrecha e intensa por detenernos nada brevemente en algo de su obra y para cerrar este episodio palentino de nuestro mapa de Castilla y León pues quería apuntar algunos detalles de su obra porque creo que su poesía consigue ser novedosa insertar tonos nuevos en ese caudal literario que viene de muy atrás y porque ella sabe transformar en materia poética la memoria de la tierra de esta tierra valentina y castellana de la que nunca se ha desvinculado desde que nació en Menaza Aguilar de Campo a pesar de que actualmente pues sabemos que vive en Salamanca bueno en su obra encontramos ese acento manriqueño de forma que casi parece fatal ineludible en una obra por ejemplo titulada La sed del río esta obra fue premio Ciudad de Salamanca en 2016 y allí podemos encontrar palabras extrañadoras como mandrágora o también los uróboros arrastrándose por las linderas o el azul piedra lipe ese caleidoscopio de la memoria que evoca la figura de la madre bueno también aparecen poemas con tonos sociales y comprometidos el miliciano la trinchera el perdurar del hambre y con tonos ecológicos tiene un poema titulado Cuando el rubagón era un bazar en que mediante extraordinarias enumeraciones caóticas se transfigura en poesía toda la basura que flota y que fluye en la superficie del agua del río bueno por último menciono cantico en castilla no es un de 2018 con un título que bueno transparenta su homenaje a Guillén y a los campos castellanos son poemas muy breves de apenas castilla con la mística de san juan de la cruz con la poesía machadiana son poemas que hablan de grafías de deshabitud un neologismo que es suyo que muestran el paisaje aturdido de eso que está ahora tan de moda que es la España interior la España desierta y despoblada son poemas que son mapas paisajes espacios que guardan huellas y memorias y bueno por cerrar en este brevísimo recorrido y por tocar poema y tocar poesía pues no me resisto a leer un brevísimo poema un poema que creo que conviene muy bien para los tiempos que estamos viviendo actualmente y que espero que os guste mucho tanto como me ha gustado a mí y que sobre todo invita a seguir leyendo a Maya Iglesias y a otras de las escritoras valentinas es precisamente el primer poema que abre el libro Un lugar para el fuego premio en 1984 y dice así Te buscaré para decirte que estoy enamorada de la vida que amo su labio que me ignora busco sin cauces su dulce guillotina su espada de mil filos tajando mi oleaje amo la vida que pesa y me trasnocha con el licor amargo que despierta como un hilo de bruma entre los sauces que amo su quiste roto de mandrágora nada de vidrio que naufraga los años amo la incertidumbre del musgo y del otoño la ternura y el ácido que fluyen que amo la vida a pesar de ese miedo cegado de vertientes donde te busco porque aún esquivo la muerte y amanece Bueno, pues muchas gracias a todos Gracias Begoña por ese hermoso poema conectamos ahora con Salamanca nos va a hablar de las escritoras salmantinas Belén Coloma cuando quieras Belén Muy bien Buenas tardes a todo el mundo Bueno, recalamos en Salamanca que es la sede de casi todas nosotras y al comenzar a preparar esta breve presentación de Salamanca mientras buscaba algún texto ilustrado a la obra de nuestra escritora propició afortunadamente con un poema de María Ángeles Pérez López una de nuestras cuentas más reconocidas y denominado Genealogía Este texto con el que se cierra su primer poemario tratado sobre la geografía del desastre de 1997 se convierte en un particular y muy consciente un enlace a la existencia de mujeres de su familia salvando obviamente las diferencias de su experiencia personal y la colectiva el objetivo de nuestra reunión hoy no difiere mucho de la idea central de este poema la conciencia y la revisión de nuestra genealogía literaria femenina más cercana y más próxima así que enlazamos poema con poema y leo genealogía podría ahora mientras un hombre duerme a que a mi orilla remontarme por el río de la sangre hasta la piedra primera de mi especie hasta el vértigo inicial de una mujer ceñida por los signos apenas desfixables que fueron rotulados en su cuerpo mi madre y la suya y la suya de la suya se agachan despacio y miran en silencio se acusquillan despacio la mujer que es primera de mi genealogía calienta en su entraña aquello que resume la tintura más roja de la sangre el ocre de la piel sobre si vuelca hasta alargar las manos y el deseo es blanco sin objetivos de las lágrimas o la leche que nace por sí sola la palabra es una expresencia más tardía no nos ha sido dada por igual ni siquiera ni origen más cercano se encuentra el don de hablar y conjurar la muerte por eso estoy condenada a nombrarlas a todas y precisamente ese mismo sentimiento que se encierra en el último verso el de nombrarlas a todas es el que sentimos tanto María José de Ancelerios como yo cuando hicimos esta pequeña antología sobre la ciudad de Salamanca en la provincia de Salamanca en la que no hemos querido olvidar a nadie pero que seguramente involuntariamente sucederá esto y realmente el resultado de este listado es muy amplio son 34 mujeres las que como decía tenía una de las provincias donde aparecen más escritoras es muy desigual en cuanto al reconocimiento y la producción de ellas ya que vamos desde una premio Príncipe de Asturias como es Carmen Martín Gaite o hasta nuestra reciente premio de la Crítica de Castilla León y la Traile primera mujer que ha sido galardonada con este premio por otro lado nos encontramos con otras que publicaron en revistas especialmente las mujeres del siglo XIX como era la práctica habitual y en el caso de alguna ni siquiera su obra más importante las memorias por ejemplo que escribió Martín de Cherner sobre una prostituta no llegaban ni siquiera a verla efectivamente los géneros que tocan son muy variados desde el teatro tenemos por ejemplo Elena Pimenta las memorias o el ensayo Dolores Pérez Lucas la poesía Asunción Estribano la novela Chabalonso el periodismo sobre todo como siguen las mujeres del XIX que fue el principal medio de publicación y diversa también es la procedencia porque realmente una cuestión que nos ha resultado muy curiosa es que evidentemente hay muchas en la antigüedad de origen pero también hay muchas en la antigüedad de opción y algunas de ellas han querido voluntariamente aparecer en este mapa como es María Ángeles la escritora de la que hemos leído su poema de genealogía que se sentía especialmente vinculada a esta provincia a pesar de haber nacido en otra de la misma comunidad bueno vamos a hacer un recorrido rápido por nuestra genealogía literaria más cercana y nos gusta pensar que el primer eslabón de esta cadena llega hasta el renacimiento en concreto hasta la humanista y hasta las mujeres doctas las humanistas perdón y las mujeres doctas del XVI representadas por Beatriz Valindo y Lúcia de Medrano y si bien no pueden ser consideradas escritoras y sentido estricto en el que hoy entendemos esta palabra sí que son referentes culturales muy importantes para la ciudad hay constancia de cartas y formas escritos en latín de la primera mientras que en la segunda es tradición el hecho de que toda su obra fue hecho a desaparecer por el mismo Carlos V de cualquier modo incluso aunque hay estudios que han invitado de mostrar la vivienda que gira alrededor de estas dos mujeres su tarea docente en el primer caso regia y en el segundo caso universitaria nos permite o nos da razones más que suficientes para incluirlas dentro de este mapa en un segundo tramo cronológico que diría del siglo XIX o comienzos del siglo XX nos encontramos con personajes muy curiosos como es el caso de Martín de Cherner una mujer progresista escritora naturalista que firmaba con el sinónimo de Rafael Luna que sufrió duras críticas al escribir en 1860 María Magdalena las memorias puestas por primera vez en boca de una prostituta que arremete duramente contra la hipocresía de la sociedad que rechaza este colectivo pero que a la vez lo necesita otra de ellas también muy curiosa es Ángela Barco contra la que se organizó una revuelta popular a comienzos del siglo XX como resulta de la publicación de su artículo El hijo en el que se denunciaba la prioridad en los estudios del hijo fueron sacrificando sacrificando la educación de las mujeres en las familias sin embargo de todas ellas se destaca y por muchos motivos nuestra imprescindible Carmen Martín Gáiz como acaba de ser denominada en una interesante y muy recomendable reportaje de Radio Televisión Española que estará disponible creo que hasta el 15 de marzo para poder verlo a la casa dice Luis Alberto de Cuentra de ella no resulta fácil encontrar en la logia mayor de la literatura española contemporánea una observadora de la cotidianeidad tan aguda profunda y luce como Carmen Martín Gáiz nadie como ella para reparar el mujer estrell aparentemente niño que revela una dependencia subraya un ejercicio de poder señala con el dedo un terror un ataque de angustia o de soledad artista vinculada evidentemente a Salamanca y en concreto a esta plaza de los bambos digo esta plaza de los bambos porque es donde tiene la sede la institución del centro de la memoria histórica y espacios de su infancia y de su cuento donde se encontraba la vivienda ya desaparecida desde la sede la imaginamos observando entre vicillos la ciudad que sin nombrarla queda perfectamente retratada desde el balneario sus ensayos de los usos amorosos del 18 de la posguerra Retaila de Cuarta de Arras o Caperucita de Manhattan su amplia trayectoria que ha valido además del premio Príncipe de Asturias de las Letras el Nadal el 57 el Anagrama de Ensayo el Nacional de Literatura o el título más coloquial y un premio también que es el de la Reina de la Feria de Pelitos aunque se trate de una de estas pocas escritoras que aparecen en los manuales de literatura a veces bien tratada bastante fugazmente siempre nos va a quedar a los docentes la enorme satisfacción de que ella sea reconocida mayoritariamente por nuestros alumnos gracias a Sara Allen su caperucita en Manhattan y su particular canta la libertad para concluir con las escritoras contemporáneas este rápido recorrido por nuestras escritoras hemos seleccionado dos poetas contemporáneas que son ambas docentes universitarias la primera es profesora de literatura extranamericana María Celeste López de quien hemos leído el programa de filosofía y de sólida trayectoria literaria ya desde el año 97 y que tiene obra publicada en Caracas en Quito México Nueva York una poeta en palabras de Oviro García Cortés su pintura visión plástica y táctil muy sensible como no podía ser de otra manera al universo femenino como lo demuestran sus 22 retratos de mujeres en su poemario de 2012 a tarde y el cuñado y la última como es lo menos importante pero es Maribel Andrés Planero profesora de literatura portuguesa y casileña a la jornada en el año 2019 con el tercero cuarto de un periodo de poesía por su poemario Autobuses Hermoselle un canto de amor a los orígenes de la familia así como a la tierra que ella misma denomina Sarwes nuestro lejano pero paradójicamente cercano o lecho muchas gracias muchas gracias Belén vamos a dar paso ahora a la provincia de Segovia Gloria Lázaro Gloria cuando quieras hola buenas tardes a todos pues en primer lugar de las escritoras segovianas que me ha tocado a mí exponer pues voy a destacar el corpus epistolar de dos reinas María de Castilla Infante de Castilla Infanta de Castilla Reina de Aragón que nació en Segovia en 1401 e Isabel Cara Eugenia que fue soberana y gobernadora de los Países Bajos hija de Felipe II la carta fue un instrumento de comunicación y de acción política de la que hicieron muchísimo uso tanto los hombres como las mujeres era una costumbre regular mantener correspondencia entre las diferentes cortes y tenemos de estas dos reinas abundantísimas muchísimas cartas estas cartas nos muestran como estas mujeres desempeñaron un papel diplomático notable como informadoras como mediadoras en resolución de conflictos entre ciudades y el rey o entre los súbditos del rey como negociadoras de paz o incluso como control estratégico en los matrimonios también vemos estas cartas vemos son protectoras de poetas y juglares y son una fuente valiosísima no solamente desde el punto de vista filológico sino como sociológico e histórico también tenemos literatura de conventos conocemos muchísimas mujeres de las que daremos una obra corta solamente voy a destacar a Ana María de San José que nació en Villa Castina en 1581 y que de la cual nos ha llegado una autobiografía cartas a su confesor en el que les expresaba sus experiencias místicas y poesías también de carácter místico todas ellas escritas a imágenes y semejanza de Teresa de Ávila después ya tenemos que llegar pues al siglo XX y quisiera pues lanzar verdad un hacer una lanza por Alfonso de la Torre una poeta que nació en Cuellar en 1515 y falleció en 1993 y es la gran olvidada de la generación del 36 todos conocemos a compañeros de ella como fueron Dionisio Ruejo Luis Rosales José García Nieto Leopoldo Panero con los que ella tuvo un intercambio pistolar y una relación importante ella fue iba participaba en las tertulias del Café Gijón junto con José García Nieto por Leopoldo Panero con Gerardo Diego pero desgraciadamente a pesar de que ganó el premio nacional de literatura de poesía en 1951 pues prácticamente no se sabe nada de ella todavía gracias al ayuntamiento de Cuellar pues conservamos se ha recopilado su obra poética y también sabemos que también tuvo una obra dramática de la cual conservamos una trilogía pues de la que actualmente se ha rescatado y se ha publicado por el autor en Torrebozas en 1918 La cierva acosada parece ser que formaba parte de una trilogía como era La desenterrada y Las colladistas estas obras las quiso al parecer poner en escena la propia Alfonso pero bien porque eran muy complicadas de poner en escena o porque hubo censura el caso es que no se llegaron a publicar sabemos también que escribió cuentos que escribió bastantes ensayos pero no se prácticamente no ha llegado nada fue injustamente olvidada porque su obra es una obra muy original y es fuera de común de la época es un poquito difícil porque tiene un carácter culturalista hace muchas referencias mitológicas bíblicas místicas y quizás por ello no haya podido ser abordada pero la verdad es que actualmente se está empeñando por parte del Ayuntamiento de Cuellar y se quiere rescatar su obra y ojalá se haga pronto porque realmente cuando uno la lee cuando conoce sus claves pues parece dice que es una poeta interesante después ya tenemos un montón de unas cuantas escritoras entre los años 50 pero tienen una obra corta algunas tienen dos o tres poemarios otras tienen como por ejemplo Pilar Martín Gila otras han escrito tres o cuatro novelitas y cuentos cortos como Maribel Gilsanz otras son por ejemplo Ana García Reyes etcétera etcétera pero ya me quiero detener más en una poeta joven que es Elvira Sastre que nació en 1992 pero que publicó su primer libro de poemas 43 maneras de soltarse el pelo en 2012 pero ya el prólogo se lo hizo Benjamín Prado y desde entonces ha publicado ocho poemarios muchos de ellos editados por Visor por ejemplo uno del 2016 que tiene el prólogo de Juan Margarit La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y por lo que he leído pues esta chica llena estadios y llena teatros cuando lee sus poesías y y bueno es tiene ahora ha hecho con motivo de la pandemia muchos seguidores en la red en un programa que se llama Poesía en tu sillón y ya lee sus poesías junto con otros poetas jóvenes y otra poeta joven también es Patricia Montero Rodríguez de 1997 que ya tiene dos obras importantes que son Sonrisas que amargan y madrugadas de la inherencia y también parece que están saliendo gente bueno otros montones de gente joven que ya no se dedica que no son puestas circunstanciales sino que son literatos pues que viven prácticamente ya de la poesía voy a leer un poema de Elvira Sastre un curtito para porque es una poeta pues con una fuerza tremenda y que yo recomendaría a todos los profesores de literatura para iniciar a sus alumnos en la poesía dice así se pensaron que queriéndonos estábamos manchando el mundo pero tú y yo sabíamos que lo que hacíamos era limpiarlo otro curtito por ejemplo dice entraré en otras guerras perdón encontraré en otras guerras la paz que ahora tú me quitas y bueno dejo paso ya a mi siguiente muchas gracias muchas gracias Gloria se nos está haciendo muy largo el acto os pediría que acortarais lo más posible vamos a ver conectamos ahora con Soria lo va a hacer Asunción Cortés cuando quieras Asun vale muchas gracias y buenas tardes por la presentación bien aquí en Soria también encontramos una amplia muestra de mujeres de las cuales solo podemos dar una breve pincelada indudablemente para profundizar hay que acudir al mapa todas ellas son mujeres grandes mujeres escritoras ensayistas poetas y también con muchas ganas de cambiar el mundo ya en el siglo XVII nos encontramos con Sor María Jesús de Ágreda que también es conocida como María Coronel y Arana ha sido considerada una de las figuras más importantes del barroco y en ella además de toda su obra religiosa que es importante hay que destacar la enorme correspondencia que tuvo con el rey Felipe IV que quizás ha sido considerada también como una fuente historiográfica fundamental para conocer toda la política española del siglo XVII y ya más tarde en el siglo XX comienzos del siglo XX nos encontramos con la gran concha de Marco que es una valiosa escritora también ensayista y poeta a quien le tocó ser víctima de una doble injusticia por un lado la de ser mujer y lo que podía suponer en los comienzos del siglo XX como todos sabemos las dificultades de acudir a la educación y a la formación pero por otro también la de ser pareja de otro nombre sobresaliente como era el historiador y crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño que de alguna forma siempre estuvo a su sombra todo esto nos lo cuenta ella en sus memorias que fueron publicadas recientemente y con el título de la patria de otros mujeres de una mujer libre y ya en la segunda parte del siglo XX también nos aparece la valiosa genial Ángeles Maeso que es una gran escritora y poeta que ha gozado de bastante de un gran reconocimiento pero dentro de su obra hay que destacar también el gran contenido social que se da en ella por lo que su poesía siempre va vinculada de alguna forma al ámbito de la conciencia de la conciencia crítica y ya en la última en las otras dos más jóvenes que pueden aparecer o que vemos en el mapa que son nombres como Luz Juez de Ciruelos escritora de novelas en algunas otros o con valores muy importantes como los las emociones los vacíos legales los valores éticos y morales etcétera y también otro importante nombre como es Susana Gómez Redondo que sería es una escritora de cuentos y sin más quiero despedirme con un breve poema de Ángeles Maso que nos dice ejemplifica muy bien nuestro trabajo y nos anima a ello que dice vamos vemos que obstinadas hierbas y tallos diminutos entre un corazón de piedra abren su senda muchas gracias gracias Asun yo me voy a dedicar a exponer a las autoras de Valladolid y como esto se está alargando muchísimo yo voy a hacer vamos una exposición brevísima os invito a que consultéis el mapa de Valladolid porque yo solamente voy a destacar a dos mujeres una de las primeras y una de las últimas la primera por supuesto es un gustazo contar en nuestra comunidad con Beatriz Bernal una mujer que nació a comienzos del siglo XVI en Valladolid y es considerada como la primera novelista española es decir fue la primera escritora española con conciencia de estar escribiendo una obra literaria para su publicación que se hizo en 1545 y escribió un libro de caballerías titulado Cristalían de España Príncipe de Trapisonda aunque lo hizo de manera anónima firmando la primera edición simplemente como y cito textualmente la expresión que utiliza ella una señora natural de la noble y más leal villa de Valladolid curiosamente en el prólogo de la obra justifica la osadía de atreverse a escribir siendo como dice ella persona de frágil sexo destaca además a diferencia de las obras de los libros de caballería escritos por hombres el elevado número de personajes femeninos que intervienen en la novela en total son 70 doncellas y la imagen que de ellas construye en la novela pues aparecen mujeres fuertes decididas y autónomas poniendo de relieve la figura sobre todo de una de las secundarias más importantes de la novela que es Minerva que representa el arquetipo de la Virgo Velatris es decir la doncella guerrera a diferencia de otras novelas de caballerías escritas por hombre este personaje femenino pues se viste de hombre porque quiere no porque vaya en busca de un amado y además es una mujer que ama la aventura y por tanto se convierte en un gran aliado del protagonista el hecho de disfrazarse de hombre le permite a esta mujer contradecir en cierta manera las apariencias con las acciones en consecuencia hay una transgresión doble por una parte la enoína se pone ropas que no son suyas y así parece un hombre pero además actúa como un hombre y eso invalida las ideas establecidas sobre la imposibilidad de que la mujer se comporte audazmente como un varón de este modo fijaos que moderna Beatriz Bernal pone de relevancia como el género se construye de una manera performativa adelantándose así algunas de las teóricas del feminismo actuales como Simón de Beauvoir o Judy Butler otro personaje también de esta obra digno de mención es la maga membrina que se caracterizaba por ser una mujer sabia e independiente y aparece así de divertido definida en el primer capítulo nos dice así Beatriz Bernal hubo una ínsula llamada de las maravillas de la cual era señora una doncella muy gran sabidora en las artes fue tanto el su saber que jamás quiso tomar marido porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella con lo cual chicas y chicos la novela apunta maneras es una de las primeras feministas convencidas de España la otra gran escritora reseñable destacable por supuesto en Valladolid es Rosa Chafel una de las grandes figuras de nuestras letras españolas perteneciente a la generación del 27 conocidas ahora como las conocidas o famosas sin sombrero es una mujer fue una mujer que se caracterizó sobre todo por su inconformismo tanto en su vida como en su pensamiento su madre era sobriranieta de José Zorrilla y esto lo llevó mucho a gala como se ve claramente en sus memorias desde el amanecer donde nos relata los 10 primeros años de su vida esos 10 primeros años están marcados por la enfermedad y el aislamiento de hecho su madre se encargó de la educación como ocurre en muchas mujeres escritoras donde son fruto de esta o padecen esta enfermedad que las aísla y a través de ese aislamiento llegan a descubrir su vocación literaria en 1908 la familia se traslada a Madrid y bueno ella relata este traslado en su famosa novela escrita muchos años más tarde Barrio de Maravillas y en la capital empieza a desarrollar lo que ella creía su originaria vocación una vocación artística y se matricula en la escuela superior de Bellas Artes de San Fernando en la disciplina de escultura allí conocerá coincidirá con una de las grandes escenógrafas de esta época que es Victorina Durán y bueno y conoció a Timoteo Pérez Rubio que es su marido y que fue el encargado durante la segunda república y en la guerra civil mejor dicho de la evacuación de las obras del museo del Prado salvándolas de las bombas de la guerra bueno pronto se dio cuenta que la escultura no era su vocación por lo tanto desvió su capacidad creativa o su impulso creativo hacia la literatura y acompañó en los primeros años de casada a su marido a Italia porque le dieron una beca para completar su formación artística en la Academia de Roma y esa tranquilidad y lejanía de España no le permitió tener el sosiego suficiente para producir su primera obra literaria que fue esta acción de ida y vuelta que estaba fuertemente influida por las ideas que tenía Otega y Gasset de la novela vanguardista de la deshumanización del arte en esta época se empapa de buena parte de los escritores vanguardistas lea a Proust a Joyce a Virginia Woolf y en 1927 regresa a España y publica consigue publicar esta novela y colabora en numerosas revistas de vanguardia la Gaceta Literaria Meseta Caballo Verde para la Poesía que dirigía también bueno pues Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre al estallar la guerra civil se inscribió primero como enfermera en la Cruz Roja y más tarde con su hijo Carlos consiguió salir exiliada al exilio a Suiza y más tarde se reunió con Timoteo y juntos marcharon a Río de Janeiro donde permaneció todo su exilio pasando largas temporadas en Buenos Aires durante su exilio consiguió un año la beca Guggenheim le permitió estar un año en Nueva York y allí consiguió escribir la obra quizá más aclamada por la crítica que es La Sin Razón durante todo su exilio ya sabéis que durante estas mujeres del exilio bueno pues fueron amateuristas y muchas de ellas bueno ella se dedicó sobre todo a trabajar del oficio de traductora tradujo a grandes nombres de la literatura francesa y bueno consigue mantenerse gracias también pues a estos trabajos que daban empleo y alimenticios en cuanto a su obra literaria podemos decir que empezó bastante tarde en 1936 y bueno pues algunos de los títulos más destacados pues puede ser A orilla de un pozo versos prohibidos y homenajes en 1973 regresa ya definitivamente a España y comienza un periodo de gran reconocimiento literario con importantes premios como son el premio nacional de la crítica por barrio de maravillas en 1976 el premio nacional de las letras en 1987 y también fue nombrada doctora honoris causa por la universidad de Valladolid también ese mismo año murió el 27 de julio del 94 y está enterrada en la ciudad de Valladolid bueno como veis yo he sido muy breve paso ya en último lugar a la provincia de Zamora y nos va a hacer Lola Fidalgo Lola cuando quieras Lola tienes que abrir el micrófono porque no se te está oyendo tienes cerrado el micrófono hola buenas tardes ahora sí se oye bien Mercedes ahora sí muy bien buenas tardes la provincia de Zamora he de decir en primer lugar fue un trabajo que realizamos por igual Marga Lobato que es profesora de la de la vaga de la palma miembro de la asociación de legado y yo misma tomo la palabra en nombre de las dos y haré una breve reseña de qué es lo que nos fuimos encontrando a lo largo de este proceso de trabajo he de ser breve porque el tiempo se ha ido alargando demasiado entonces yo creo que haré un poco un recorrido rápido por todas ellas y me pararé en dos o tres personas que me parecen singulares por aspectos diversos muchas gracias Lola a ti la primera sorpresa que yo me encontré al empezar a trabajar o que nosotras nos encontramos al empezar a trabajar en la provincia de Zamora fue que una poeta del grupo del 27 estaba ahí perdida en el olvido sufriendo constantemente el abandono de los tiempos y siendo alguien que ni siquiera existía la primera edición de su obra es de 1932 se encargaron de editar la Manuela Alto Laguirre y su esposa Concha Méndez ambos autores del 27 pero desde entonces no teníamos noticia de su existencia y ahí estaba perdida en el silencio de repente en 2016 la editorial Torremozas decidió reeditar esa obra que es Pez en la tierra me gusta mostrarlo porque como es la obra singular de una poeta singular que el tiempo ha mantenido en el olvido creo que es necesario que le demos forma a esta publicación por eso la pongo aquí delante de todos nosotros es la edición de Torremozas de 2016 pues bien Margarita Ferreras fue descubierta por el erudito Frank Garcerá quien se ha encargado de la edición de esta de 2016 y me gustaría comentar sobre ella que aunque es la única de las publicaciones que conocemos de esta escritora es una voz singular del grupo del 27 que todos nosotros tenemos el deber de reivindicar de descubrir y sobre todo las personas que tenemos una afiliación de raíz con este territorio del oeste tan olvidado por todos no dejarla ahí una vez más en el silencio ella escribe el poema Pez en la tierra que es un poemita muy breve tiene apenas seis versos y dice no moriré mientras tú vivas desesperadamente mis raíces se alargan eres agua y te busco me revuelco como pez en la tierra cuando tú pasas este pequeño poema que da título al poemario inicial es considerado por la crítica como una voz que recupera el misticismo y el erotismo de la mística de los siglos de oro con eso creo que con esas pequeñas pistas de aterrizaje creo que podemos empezar a recalar en los versos de Margarita Ferreras me gustaría también comentaros algunos aspectos de esta autora vivió durante muchísimo tiempo en Madrid vinculada a los grandes a los grandes espacios culturales codeándose ni más ni menos que con el virrey de España participando en todas las tertulias documentos que existen ahora mismo publicados en la biblioteca nacional dan fe de que era una persona que participaba activamente en la vida cultural y política del país del momento estamos hablando de la generación del 27 en los momentos previos a la guerra civil y cuando la guerra civil estalla su nombre desaparece cuentan que la encontraron por Valencia perdida en sí misma y un poco al son de los tiempos en ese caos y en esa incertidumbre que supuso la guerra civil para nuestra cultura bien primera persona en la que me gustaba recalar y ya he dado su información básica la segunda persona a la que me gustaría hablar de forma muy breve es una escritora que se llama Amparo Barallón quizá el descubrimiento de esta escritora está todavía por realizar es decir sabemos de ella pero sabemos de ella sobre todo porque ha sido una mujer represaliada por los vencedores de la guerra civil Amparo Barallón murió en la cárcel de Zamora en 1936 que tenía de singular Amparo Barallón que no tuviera otra escritora en su tiempo pues bien entre los años 1920 y 1930 publicaba artículos en periódicos como el heraldo de Zamora o el mercantil artículos que donde están no se conocen es una tarea por descubrir si me gustaría comentaros algo que es importante en los últimos años su propio hijo ha querido recuperar esa memoria ha empleado tiempo dinero fortuna y años en rescatar su memoria porque con ella ha ocurrido lo mismo que sucede con otras mujeres que están emparentadas con hombres cuyos nombres suenan mucho más que los suyos yo misma me sentí sorprendida cuando descubrí que Amparo Barallón muerte en Zamora que ha escrito Ramón Ramón Sender Barallón hijo era ni más ni menos que la esposa de Ramón J. Sender todos conocemos a Ramón J. Sender pero nadie o casi nadie yo misma me confieso culpable no conocía Amparo Barallón todo lo que ha escrito lo que ha publicado permanece en la sombra estaría nuestra dedicarle tiempo y espacio para descubrirla me gustaría así mismo hablar también de una mujer que está vinculada a este periodo literario luego hablaré de otras pero de una manera más rápida y más sucinta de una pintora nacida en toro de Litejero de quien se han editado recientemente los cuadernines que son unos textos de carácter autobiográfico la literatura de mujer tiene mucho que ver con la definición propia como ser humano pues bien de esta edición Tomás Sánchez y María Dolores Vila han rescatado la parte autobiográfica de una mujer que escribe pero que escribe para explicar su existencia y también para contarnos que es una de las grandes pintoras vinculadas al surrealismo de principios de siglo que se formó en los principales centros culturales de Europa y que hemos de fijarnos en sus publicaciones y en sus cuadros todavía merece una atención especializada que no se ha llevado a término por último me gustaría hacer un repaso breve por los principales nombres que se han ido descubriendo en el mapa y que configuran esas seis personas relevantes del mundo de la cultura vinculadas a la provincia de Zamora no podría dejar de citar a la poeta Filizillón perteneció al Instituto de Estudios Zamorranos Floriano Campo y asimismo era parte activa del grupo poético Almena por lo tanto de ella tendríamos que hablar tampoco podemos dejar de citar a una escritora novelista poeta articulista Concha Pelayo que sigue en activo y que es una figura relevante en el ámbito cultural zamorrano y es una de las grandes pioneras dentro del ámbito de la literatura juvenil que no nos podemos olvidar que no deja de ser otra forma de publicar literatura para pequeños lectores un nombre singular entre otros estaría la figura de Pilar Lozano es una mujer multipremiada con montones de publicaciones a sus espaldas así que no olvidemos su nombre Pilar Lozano Natalia Carbajosa constituye una de las figuras más frescas de la publicación de escritoras vinculadas a Zamora ella se encarga del teatro de escribir guiones cinematográficos a veces para series de televisión es una persona que ha estado becada en Nueva York sabemos de qué está hablando es una mujer con conocimiento de causa para lo que escribe Almudena Vázquez es una poeta afincada en Andalucía quizás es de estas voces que se nos ha ido un poquito lejos pero tal vez la vamos a rescatar para nuestra provincia para Zamora y por último me gustaría hablar de un grupo potente de escritoras en Zamora que están siendo voces luminarias que parece que alumbran un futuro muy prometedor para la literatura contemporánea he de hacerlo por supuesto desde la voz de una mujer ya premiada ya multipremiada que es la escritora Yolanda Fidalgo con su novela Las hogueras del cielo yo creo que esta literatura joven y potente vierte un haz de luz al que todos debemos estar atentos y por mi parte solamente cerrar la intervención diciendo que todas las instituciones tamoranas somos corresponsables con la recuperación del legado de estas escritoras que permanecen en la sombra y pienso que es el momento definitivo tanto de su divulgación como de su restitución permanente muchas gracias Gracias Lola como vemos gracias a todas por vuestra participación como vemos lo necesario que es estos mapas y como ponen sobre el tapete sobre la mesa un buen ramillete de nombres que pasarán seguramente algunos de ellos a ser imprescindibles esto se va alargando mucho ¿no? pasó la voz a Trinidad Sánchez para que despida un poco el acto gracias a todos y buenas tardes bueno muchas gracias a todas las personas que han seguido el acto y gracias también al Centro de la Memoria Histórica por haber permitido que presentemos aquí a las escritoras de Castilla y León para sacarlas del olvido muchas gracias y todas y todos a trabajar por restituir la memoria a las que hemos dejado en la cuneta también e ignoradas muchas gracias gracias a todos y a todas por haber participado y nada pues hasta el próximo evento que celebremos